La reflexión sobre perdonar o no perdonar es muy común. A algunas personas probablemente les gustaría creer que no perdonar es solo la carencia de ser compasivo. En realidad, creo que es más que eso. Podríamos decir que el rencor es un cóctel especial compuesto por una serie de emociones negativas especialmente corrosivas que pueden tener un efecto particularmente nocivo en nuestra salud y en nuestro bienestar. Por ejemplo, la culpa, la ira, el odio, la venganza, la sensación de rumiar. Creo que es una combinación especial de ese tipo de emociones a las que llamaría rencor. Ciertamente, solo porque en ti no existe ninguna de esas cosas no significa que eres compasivo, sino más bien creo que la presencia de esas cosas significa que eres rencoroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!